Buenos días, hoy tenemos el placer de presentarles a un peruano de pro, marianista, religioso marianista, aquí conocidos por la editorial, sobre todo por la editorial SM y PPC en el ámbito más católico, más de libro religioso. Es un biblista de reconocido prestigio, tanto en Perú como fuera de él, con muchos libros publicados, bastantes libros publicados. Sí, muchos en Perú. ¿Micho? La mayoría en Perú. La mayoría en Perú. Sí, sí. ¿Alguno también aquí? Sí, sí. A través de la editorial Verbo Divino tenemos alguno del que seguramente vamos a hablar. Se llama Eduardo Ahrens y es de origen alemán, pero ya muy recriado en Perú, ¿no? Sí, desde mi cuarto año de edad. ¿A los cuatro años es cuando tus padres se migran a Perú y ya os instaláis allí? No, me instalé ahí, me crié ahí. Como yo, para cuando están de ida, yo ya estoy de vuelta. Y ya soy peruano. Eres peruano total. Sí, aunque esa mezcla a veces es explosiva, entre los sajón de mi madre y los latinos del lado de mi padre. O sea, ¿tu padre ya era peruano? Sí, de ascendencia alemana. ¿Peruano de ascendencia alemana? Sí, se conocieron en Alemania mis padres y bueno, aquí estamos. Durante muchos años te has dedicado fundamentalmente a la investigación bíblica, esegética. Sí, sí, fue una pasión que creció lentamente y mi primera formación post-escolar ha sido en línea de las matemáticas, de las ciencias exactas y no me gustó el palabreo, como decían otros, de las vueltas, las cosas precisas. Y cuando ya opté por la parte teológica, pues lo más preciso que hay es el campo de la Biblia, pero tuve buenos profesores antes que me dieron el gusto de... ¿Estudiaste en Alemania? No, estudié primeramente en Estados Unidos, cuatro años, luego estuve enseñando en un colegio nuestro en el Perú, luego hice la teología en Friburgo, en Suiza. Ah, en Friburgo. Sí, y ahí saqué la licenciatura y me fui preparando con opciones preferenciales de estudios bíblicos. Los veranos los pasaba en Israel, estudiando tanto hebreo o en el campo de la arqueología. ¿En la Colbiblic? Luego hice dos años en la Colbiblic, donde hice mi posgrado, que presenté la tesis en Friburgo, porque en ellos no daban títulos todavía. ¿Coincidiste con algunas de las vacas sagradas de la Eiffel Milik? Ah, bueno, sí. Estaba de Boa al principio, Benoit, hice mi trabajo con Boamar y Murphy O'Connor, que fue lo que me pilotearon ahí muy bien, hicimos una amistad. Y hice amistad con algunos aquí, Julio Trebolle, que tengo gran afecto por él, como compañeros. Horacio Simián, que es un argentino, que estuvo mucho tiempo en el Instituto Bíblico. ¿Feliciano, el del Curran? Claro, con Feliciano. ¿Feliciano o no? No, García, Fernández García, no me acuerdo. Fernández, sí. El Agustino. El Agustino. Sí, sí, estuvimos ahí. O sea, que coincidiste con gente... Sí, me movía más en el mundo de habla hispana, obviamente, ¿no? Muy bien. ¿Ha bajado el estudio bíblico en cuanto a personalidades, en cuanto a...? Sí. ¿Ha bajado, no? Como todo en la vida. Efectivamente. No solo en teología, perdón, en biblia, en teología también. Uno busca nombres. Y tengo que decir un pequeño detalle a propósito de esto. Ustedes en España, aunque a veces tenemos la autoestima un poco baja, frente a los colosos de antaño, Alemania, Francia, Italia, tienen ustedes un buen grupo de muy buenos biblistas, bien formados y muy buenos teólogos. Basta ver las publicaciones. No hay nada que envidiar a los países vecinos. ¿A quién poder destacar? ¿A quién qué? En biblia, pues, bueno, a Julio, a Rafael Aguirre, el equipo de Deusto, Santiago Guijarro, Javier Picasa, por lo menos, por decirlo en cuanto a Medina Lamento, que son más cercanos a mí también, ¿no? Y en teología, también tienes un González Faust, me quito el sombrero vacía que estábamos hablando nosotros hace un rato. O sea, que podemos presumir de biblistas y de teólogos, aunque pensamos siempre que Raner y Hans Kinn... Claro, eso fue una época, pero que ahí se quedó, que se ha ido perdiendo en general en el mundo, la sensación que tenemos, el interés por el estudio serio, o sea, que es lo práctico, lo inmediato, lo que va con la filosofía del mundo postmoderno, éxitos, logros, y entonces ya no nos sentamos con la paciencia y el detalle que exige un estudio o una reflexión profunda de algo. O sea, que es un consumo rápido que se consuma, ¿no? ¿Sigue llegando cierta irradiación teológica bíblica desde España o ya no? Muy poco, por la sencilla razón de que se les conoce a través de las publicaciones, y la mayoría de las publicaciones no nos llegan, o si llegan dos, tres ejemplares, y lo consume siempre el mismo círculo. ¿Por dificultades económicas? Por dificultades económicas, por falta de nuestro carácter, nuestro temperamento, poco interés por la lectura, yo que he editado tantos años de clase, más de 30 años, les decía, léase un artículo, ocho de páginas, pero ¿cómo voy a leer todo eso? Y me iban buscando el copy-paste, no, por favor, se ha perdido el gusto por la lectura, cuántas librerías que han cerrado, todavía no se importa porque, por un lado, es oneroso, cuesta, y no se dan tiempo preferible estar en el computador o estar en los videos, que son más agradables, pero que no te cuestionan. ¿El hecho de que en la etapa anterior, digamos, eclesialmente hablando, hubiese una cierta involución, afectó a los estudios bíblicos? No mucho, o sea, hacia afuera sí, pero por dentro los estudios bíblicos siguieron caminando, de mucho antes, en la época de Pío XII, ya había pioneros que hicieron estudios atrevidos, que no salían al público, porque, en fin, no escandalizar, que es la famosa frase, no, no, es que eso escandaliza, eso... El escándalo de los sencillos. Exacto, es lo que yo digo, y nadie se preocupa del escándalo de los inteligentes, porque la bobada que decimos de ser inteligente, no puede ser, de ahí no nos preocupamos, pero sí el escándalo de los cucufatos, por favor. Entonces hay algo que falta de seriedad desde el mismo arriba también, que no nos estimula a esto. Ahora queremos curritas que sean prácticos, que a mí dicen sacramentos y se acabó la historia. Entonces, si no hay sentido crítico, esto no puede llevar a cualquiera... De todas formas salieron peor parados, digamos, los teólogos que se dedicaron a la teología fundamental, en cuanto a advertencias de Roma, digamos, o a la moral... Los biblistas siempre os habéis mantenido un poco más... Porque podemos fundamentar mucho más fácilmente lo que decimos o no decimos, por el estudio histórico crítico de los textos, decir, bueno, aquí está, que vas a objetar. Pero en teología, como sabemos mucho, es reflexión, basado en otras reflexiones, o basado en lo que dicen los biblistas. Pero los biblistas tenemos los elementos, por eso que me metí en la Biblia, porque me gusta cosas concretas, claras, precisas, con una lógica muy importante. Y con dominio de idiomas, me imagino que tienes... Ah, sí, 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 es indispensable conocer mínimamente el griego y el hebreo para... Griego y hebreo, los dos. En las lenguas originales. Se pierde mucho en la traducción, inevitablemente, ¿no es cierto? Entre tus libros, hablábamos antes al principio, uno de los más... De la editorial EDB, es sobre el divorcio. Sí, ese me costó... ¿Cómo se titula? Le pusieron punto de interrogación. Sí. Hasta que la muerte los separe... Con interrogantes. Con interrogantes, ¿no? Y ese fue el estudio que más me ha costado, aparte de la tesis doctora, que siempre cuesta, porque había que pulir, reflexionar, evitar las aristas, pero es un tema muy sensible. Y en castellano me di con la sorpresa de que no había ninguna publicación que merecía su sal. Había un trabajo de Alejandro Díaz Macho por los años 50 que no decía nada extraordinario. Y aparte que yo sepa, no, artículos, sí, tres o cuatro que fui recogiendo en el camino cuando recolectaba materiales. Pero ese es un tema que venía... O sea, que fuiste pionero en ese campo concreto. Sin querer, queriendo. Uno en principio es publicar, no es publicar, pero publicar. Han salido muchos de los trabajos que he hecho circunstancialmente. Los notas de clase, porque en el primero de las cosas que he publicado se llama La Biblia sin mitos. Y el título te dice, aquí no dejamos piedras sin remover. Aprendí desde mis años de estudio que muchas cosas no se decían, se asumían gratuitamente, pero yo no quería asumir nada. Que el estudiante sepa todo lo que tiene que saber, todas las cartas sobre la mesa. Entonces te llevas de encuentro muchas cosas y muchas vacas sagradas. Y eso pues me causó el primer dolor de cabeza, la crítica inmediatamente del acto dispado, que cómo se me ocurría decir esto, lo otro. Bueno, se fue aclarando todo esto, ¿no? Porque ha sido también, en ese sentido, ha sido un poco perseguido por lo que he leído. Sí, sí, sí. ¿Te han incluso dejado sin ejercer o algo así durante un tiempo? Sí, sí, un año y tanto, sí. En Lima. ¿En Lima? En Lima, en el año 2000. En el año 2000. ¿Ya estábamos, estábamos ya con el cardenal Cipriani o no? Sí, exactamente, a partir de ahí. A partir de Cipriani. ¿Y que tuvo dos años sin...? Sí, me pasé un año sabático en Alemania, en Tubinga, y de ahí preparé un libro que se publicó en España, Asia Menor, en tiempos de Pablo, Lucas y Juan. Un poco el estudio socioeconómico, no político o histórico, que es suficiente, pero no había mucho estudio socioeconómico de la situación en Asia Menor, no en el imperio, con una gran magnitud que no se especifica, porque ahí creció el cristianismo. O sea, que te hizo un favor. Ah, sí, sin querer, queriendo, y lo disfruté. Y lo disfruté profundamente. ¿Te readmitió sin problemas tampoco? Bueno, hubo un proceso, pero yo sí apelé al Vaticano. ¿Un proceso canónico? Sí, sí, sí. Al final de cuentas dije, bueno, no hay materia y entre en un diálogo y vímonos como gente, ¿no? O sea, defendiste tus derechos en Roma. No, pero yo digo cuáles son los motivos, cuáles son las causas que justifiquen una expulsión de una diócesis. No puede ser tomado a la ligera. ¿Y desde entonces has enseñado sin problemas? Sí, yo retomé las clases, enseñé hasta que me retiraron la misión canónica, a mi mamá enseñó también, o sea, que con eso la autorización para seguir enseñando. ¿Te volvieron a retirar la misión? Sí, sí. No, primera vez que me retiraron, pues nunca me la había retirado. ¿En qué año fue esto? Ha sido hace cinco años. ¿Hace cinco? Sí. ¿Y no te la has devuelto? No, 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 es que no tiene ningún motivo. Canónicamente tiene todo el derecho de decidir quién enseña y quién no enseña, porque es el responsable de la formación de las personas en su diócesis. Para que no puedas enseñar en la facultad de teología, me imagino, que de Lima, que depende de él. Claro, en Lima. Fuera de Lima no tiene nada que decir ahí. Es el centro de Lima. ¿Y en otros centros que no sean directamente, que no dependan directamente de su jurisdicción? Bueno, yo me he dado cabida en la conferencia de religiosos en Lima, en la conferencia, y ahí doy cursos de actualización bíblica para los que están encargados de la formación en las congregaciones religiosas. Y lo disfruto, bueno, como que sea una horita o dos horas a la semana. Porque a mí me encanta, me fascina la docencia, siempre me ha gustado. ¿Qué tesis? Volvemos al libro que hablábamos antes del divorcio, que es un tema que está muy de moda ahora con la amor y Leticia y con toda esta aproximación de los sínodos. ¿Cuál es tu tesis conclusiva? Después de examinar la Biblia sobre ese campo, ¿qué dice? Si es que dice algo. Sí, primeramente que no dice mucho, porque asumen que tal como se entendía en su tiempo, Jesús lo asume tal cual también. El factor fundamental para mí es la perspectiva sociocultural. O sea, en el trasfondo de la cultura de la época, cómo se constituía conformar una familia, qué era familia, cuáles eran las relaciones entre los esposos, en términos nuestros, de la pareja, la relación con los hijos, pero sobre todo entre esposos, porque era matrimonio, qué implicaba el divorcio, qué posibilidad de divorcio había. Había que entender todo el trasfondo cultural, que es muy distinto de nuestro. Entonces, la familia, como la entendemos nosotros, no era en esa época. Incluso la poligamia estaba permitida, no estaba prohibida. Es que no practicara esa otra cosa, pero estaba abierta. Entonces, la cuestión cultural es la que más ha calado, y que es para mí fundamental, que muchas veces no se toma en cuenta. Y creo que es una de las cosas de las que más se le teme, porque la sencilla razón es que lo cultural relativiza. Y si algo se teme, es que se relativicen las cosas. Entonces, estamos en la cultura de la relativización. Pero dígame a alguien, si es que no es relativo mi pensamiento, hoy día no es igual que ayer, ni será igual que mañana. Ni en esta cultura, ni en otra. Y es que es relativo. Ah, pero caemos en el relativismo. Pero, qué alternativa. El gran tabú. Sí, 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 lo sé. Por eso que se le teme a todo esto cuando se toca temas como estos, el relativismo. La cultura te pone cara a cara frente a un problema real, que es el de la relatividad. Oriente, occidente, norte, sur, hoy. Yo lo veo en el Perú. Es muy fácil para nosotros. Pero tenemos el mundo andino, el mundo quechua. Tiene otra estructura mental totalmente diferente. Su constitución de familia, de la relación de pareja, son distintas a las nuestras. Entonces, tengo que entender su cultura, desde su mundo. No puedo ni condenarlo, ni santificarlo. Incluso viviéndolo desde el cristianismo. Los andinos, esa concepción andina, pasada o bautizada, siguen teniendo otra concepción distinta de los, digamos, europeos. Sí, claro. Eso es lógico. No nos cuesta entenderlo. No hablemos del oriente lejano, ¿no? Desde China o Japón, que es cierta mentalidad. Tiene que asumir a la persona dentro de su cultura. Y teniendo en cuenta esa perspectiva cultural, ¿a qué conclusión llegaste? Según la Biblia... Bueno, la Biblia es un paquete. ¿Qué estudiaste? ¿El Nuevo Testamento? No, bueno, básicamente, solamente en Deuteronomio 22, una cita sobre el divorcio, cuando se permite o no se permite, qué es lo que hace posible, que es la que retoma en Mateo, el evangelista, y después los evangelios, y Pablo en la primera carta a los corintios, que habla también del divorcio. Pero en todo se observa claramente que no es un no tajante al divorcio. Y ahí hay que entender que el divorcio en ese mundo significaba la posibilidad de nuevas nupcias. No era el divorcio por un no, pero no nuevas nupcias. Esa figura no existía. Si no, el divorcio significaba fin de una suerte de contrato, porque esa era la visión de la relación de la pareja, una especie de contrato. Se pone fin a contrato. Para volver a establecer el otro. Entonces, en el fondo, la postura de Jesús, como muchas otras, es la defensa de la parte frágil en una relación interpersonal. Que se ve a lo largo y ancho de los evangelios. Está en sintonía total. ¿Qué es la mujer? Exactamente. La víctima es la mujer. Por eso lo que hace Jesús es salir en defensa de la mujer, frente a aquel que toma muy a la ligera, porque quítame estas pajas, simplemente la divorcia de la mujer. Porque se encontró con otra más interesante, o porque, como decíamos nosotros, entre broma y broma, porque se le quema el arroz. Pero no. Entonces Jesús saca la cara por la parte indefensa, porque la mujer sola está indefensa. Entonces está forzada a buscar quien la proteja, quien alimente, quien le de cabille, de cobijo. O se dedica entonces a mendigar, que la mujer no hacía, o se dedica a la prostitución. Pero hay que entender ese mundo. Y eso sí en un articulio publicado ya previamente en coinonía, de la perspectiva sociocultural del asunto de la familia y el divorcio. ¿Cómo se puede trasladar esa visión al mundo de hoy? Tenemos que pensar también varias cosas. Una, en la misma línea de Jesús, los derechos mínimos que tiene una persona a ser respetada. O sea, la divorciada, si la divorcia es por algún motivo, tiene alguna falta. Y el tema del honor es fundamental en la cultura oriental. No entenderemos la Biblia si no tenemos como telón de fondo la importancia del honor y la vergüenza. Para nosotros no lo es. Basta ver los medios de comunicación. Seguían de encuentro el honor a las personas y aquí no pasa nada. Pero en ese mundo hasta el día de hoy, por el honor se mata. Entonces, eso es que Jesús sale en defensa del honor a la persona. Hoy día tenemos que traducir esto, también en el sentido de la dignidad de la persona. Y el derecho que tiene la persona a ser aceptada por Dios dentro de sus debilidades y fragilidades, de lo que está insistiendo el Papa. Claro. Exactamente en eso. Y ahí me lleva a otro tema de fondo, que bueno, yo ya no lo toco, pero deberíamos reflexionar muy seriamente, que se está haciendo tímidamente, es la imagen de Dios que hay detrás de todo el discurso teológico. La imagen de Dios que tenemos detrás de nuestras instituciones, estructuras, celebraciones. ¿De qué Dios hablamos? ¿De qué Dios hablamos? El Dios del no teos, es el Dios cósmico, es el Dios del universo, que es el himno de los colosenses, el primer capítulo de los colosenses, y ya ves el Dios que está en todo y en todas partes, el Dios que todo lo abarca, que abarque este universo con sus galaxias, con todos los planetas, y no solo la tierra, cielo y los infiernos. Ese es un mundo tremendo, es un Dios que no es personalizable, no es un tú frente a un yo. ¿No es el Dios de Jesús entonces? El Dios de Jesús es el Dios paternal. Claro, Jesús es hijo de su tiempo también, no podemos negar eso. No tenía la visión cósmica que tenemos, o la cosmovisión que tenían ellos, no corresponde a nuestra cosmovisión. Tengo que admitirlo, que ya hemos adquirido conocimientos, ¿no? ¿Cuánto no hemos adquirido conocimientos sobre el ser humano? La antropología, la sociología, la paleontología, todas estas ciencias que nos han ayudado a entendernos mejor. Y entender el cosmos, la cosmovisión ha cambiado tremendamente, lo de la física, la ley, y hoy día ya no hablamos de milagros, ahora tenemos leyes de la física, leyes de la naturaleza, si esto, aquí no hay milagro por medio. Pero cuando no sabían, como hoy el que no sabe, dice esto es un milagro, perfecto, te entiendo, pero que sea o no sea es otra cosa, que lo entiendas así, es otro asunto, ¿no? ¿Cómo interpretas esa frase que se utiliza siempre, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre? ¿Qué es lo que Dios ha unido? ¿Y qué es lo que el hombre no debe separar? Perfecto. Entonces se ha entrado a buscar la literatura rabínica, ¿qué es lo que dice que Dios ha unido? Ha unido el amor del uno por el otro, pero Dios no ha unido, no es que hace un lazo, que es una visión jurídica de las cosas, hace un lazo y amarra a dos cosas, a la atracción del uno por el otro, se dice Dios es el que atrajo al uno al otro. Que el hombre, el ser humano, por su egoísmo, por su prepotencia, por su maltrato, lleve esto a una situación de quiebre, o ella por el adulterio, que era lo más serio, porque al ser adultero deshonra al marido, entonces que no lleve la situación a un punto de quiebre que hace irreversible e imposible la convivencia. ¿Y el marido adultero deshonra a la mujer o no? Pero el marido adultero es muy relativo, fíjate cómo es la cuestión de la cultura, el marido podía ir de prostitutas, y aquí no pasa nada, porque no deshonra a nadie el honor, de nosotros no es eso. Entonces, todo este paquete, y todo esto hay que tenerlo muy presente, y creo que demasiadas veces se ignora, y se sacan las frases de contexto, como la que acabo de mencionar, lo que Dios sonido que el hombre no lo separe, pero ese no es un mandato, es una exhortación. Una exhortación basada en el amor, mutuo entre dos personas, es decir, el matrimonio es como una especie de contrato basado en el amor, o en aquella época no. En aquella época el amor es relativo, es decir, puede estar como no puede estar, se contratan entre una familia y otra familia, como se hace en la India y en otras partes, entonces se arregla el matrimonio, y se espera que en el proceso, pues aprendan a convivir, y se dicen a querer y preocuparse uno por el otro, entonces eso vaya creciendo, el amor no era una razón en el mundo de Jesús es palestino, y muchos de los pueblos y aldeas del mundo greco-romano. En las altas culturas sí, si era el amor, tenemos el cantar de cantares, o todos los elogios del amor del hombre por la mujer, y todo esto del erotismo y demás cosas. Ahora sí. Ahora sí, claro. ¿Y qué respuesta damos a los que dicen el contrato del matrimonio, el matrimonio se puede romper si se acaba del amor? Pero hay que ver que se entiende por el amor, el amor afectivo, emocional, o esa es mi preocupación, mi interés y mi desvivirme por el otro. Entonces, bueno, sí, se acaba, se acabó el amor, pero se acabó la responsabilidad que tengo yo frente al otro, y sobre todo de que no hablamos los hijos. Entonces no es así tan a la ligera. Pero aquí lo que pasa es que la pregunta es ¿qué sucede cuando se llega? ¿Sea por culpa o no culpa? Porque es muy relativo, es a que verlo. Hay situaciones en que por culpa se fue con otra y se acabó la historia, entonces ya se lo rompió. O simplemente terminaron de no entenderse y los cambios psicológicos, emocionales, físicos o biológicos, lo que fuere, hace que la relación sea cada vez más difícil y llega un momento de quiebre. Y bueno, se quebró. Entonces, hasta que la muerte lo separe, pero la muerte física, o la muerte, porque decía justamente, la muerte afectiva, ¿qué muerte, qué muerte hablamos? La biológica. Y según... A pesar de que hay un infierno. ¿Y a tu juicio? No, no puede ser a todo precio. Es que detrás de eso, para mí es importante tener presente que Dios es un Dios que no quiere ver felices. No tomo muy a la ligera hablar de felices, no estoy hablando de contentos o satisfechos, de vernos felices. ¿Quién soy yo? Y en eso un poco remédulo el Papa. ¿Quién soy yo para impedir que una persona que llegó a un punto de quiebre logre encontrar una salida para ser feliz en este mundo? ¿Esa línea abriría la posibilidad de la readmisión de los divorciados vueltos a casar? Claro, claro. ¿Eres partidario de que se le readmita con...? Sí, pero hay que ver cada caso. Porque yo lo veo en la parroquia nuestra. Hay casos de que, bueno, se lo toman a la ligera, a la torera, entonces eso no, no. O sea, no, no. Cuando seriamente, después de todos los esfuerzos, a Dios y por haber, no hace posible la convivencia. Con discernimiento, que os pide el Papa. Claro, por eso hay que acompañarlos y sanar las heridas, saber perdonarse mutuamente, pero sabedores de que esto ya no tiene futuro. Entonces, ¿cómo continúo? ¿Cómo puedo yo permitir que una persona, y el caso que conocí, no me los estoy inventando, de 23 años, casada, que a los tres días de casada el marido se va a mudar y se va con su amigo, pide anulación y no se las conceden? Voy a condenar al resto de su existencia a vivir una vocación que no tiene, la vocación de soltera, y por tanto frustrada toda su vida. ¿Y no le concedieron la anulidad? No, 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 no se lo concedieron. No. Saco eso como un ejemplo concreto. Y de esto vaya usted a saber la cantidad que hay, mucho más graves inclusive, ¿no? Pero ¿quién soy yo para condenar al resto de su existencia? ¿Pero por qué hay entonces tanta resistencia? Porque parece, y la gente que lo ve desde fuera dice, es obvio lo que me estás diciendo, es lógico, es humano, es... Es que hay dos visiones, diría un poco simplista, una visión humana de las cosas, entonces le pones el corazón, y otra una visión jurídica, el derecho canónico dice, es así, y Jesús lo hemos convertido en un legislador, y Jesús no fue, veamos todo el Nuevo Testamento, nos piden lectura contextual, del contexto de Jesús, Jesús no fue un legislador. ¿Cuál es el problema de Jesús con los fariseos? Precisamente ese. Ellos vienen con una lectura jurídica de las cosas, en que la persona no tiene mayor importancia como persona, mientras que para Jesús, en primer plano está la persona. Todo al revés. Y nos hemos apañado para volver nuevamente a una visión jurídica. ¿Por qué da más seguridad? ¿O por qué los que...? Es más fácil. ¿Sí? Es mucho más fácil. No se puede, se acabó, lo siento mucho. Pero vete tú a vivirlo. Entonces la parte existencial, la parte humana, la parte de sentimiento, la parte de la dignidad de la persona, no son mayormente temas. Que es lo mismo cuando decimos no condenamos al pecador, pero sí el pecado. Sí, pero esa es una cuestión, una distinción mental. ¿Eres partidario de que puedan comulgar los divorciados que se han recasado, vueltos a casar, con discernimiento? Con discernimiento, sí. Porque hay otro tema de por medio. Hay dos temas de por medio. en torno a esta discusión. Uno es el sentido de la sexualidad. Porque tenemos una obsesión casi fatal con el tema de la sexualidad. En lo malo, en lo negativo, en lo sucio. Entonces eso, ahí está. Y no se toca. Pero ¿cuál es el sentido de la sexualidad en las relaciones íntimas en una pareja? Es procreación. No. Es una mala lectura de Génesis 1. También es otro tema. Y no están pensando en esos términos. Hay que entrar en el trasfondo de Génesis. Pero bueno, ese es otro de los libros que me causó dolor de cabeza, de la antropología bíblica. El libro titulado Adán. Bueno, en un lado es repensar el sentido de la sexualidad. Pero ¿dónde los casados? ¿Qué rol juega? Para mí es una cosa desagrada. Nada de sucio. Todo lo contrario. Todo lo que Dios hizo es bueno. Eso no depende también un poco del mundo célibe que mira a la sexualidad desde una situación. No sé si el mundo célibe, pero sí el hecho que seguimos arrastrando una visión platónica. El alma es lo que hay que salvar y el cuerpo eso hay que tenerlo domesticado a la bestia que hay que darle palos. Y el sacerdocio es más sublime que el matrimonio. Aunque Vaticano II ya todo eso lo borró. Pero seguimos arrastrando eso. Seguimos dándole a eso. Una visión puritana de las cosas. Que no hay nada sana. Porque pisotea al ser humano. Y el ser humano es hijo de Dios. Y tiene derecho de ser tratado con toda la dignidad de hijo de Dios. Ese es uno de los puntos. Es el punto del tema. Y además, antes de pasar al otro punto, una cuestión que en este momento a nivel social no hay quien entienda. Es decir, la gente joven está muy lejos de poder entender que la sexualidad no es algo bueno, no es algo querido por Dios. Claro. Claro. Es que estamos en una sociedad donde se ha banalizado la sexualidad. ¿No es cierto? Entonces se ve. La metemos en todo. No hay novela donde no hay un capítulo erótico por el erotismo y el amor al erotismo por sí mismo. Como un fin en sí. El placer por el placer. Entonces se ha banalizado. Una cultura erotizada que no nos hace mucho bien. Pero eso no significa que todos los sexuales... Por favor. Hay que distinguir. Pero eso ha llevado a esa visión tan negativa o condenatoria. Que no la superamos. Lo mandaría a todos a un análisis con Sigmund Freud. A ver si superamos. Yo muchas veces digo entre broma y serio. Si tuviéramos la misma fijación que tenemos con el tema de la sexualidad por el tema de la justicia, otro quizás sería el mundo. Tenemos una fijación con el tema del aborto y no nos preocupamos de los ancianos, los viejos y los niños que están viviendo ya que se mueren en vida. Y no es tema. Lo que está destacando Francisco. La cultura del descarte. Exactamente. De eso no hablamos. Ahí hay algo que repensar muy seriamente. Pero eso va a sacudir el edificio por lo menos para ciertas personas. El edificio está basado en lo jurídico, lo legal, lo permitido, lo permitido, de un hecho de Jesús, una caricatura de Jesús de Nazaret que disculpen. Por eso los rigoristas dicen que una vez abierta la veda pues que por ahí se va anches, Castilla que decíamos aquí. Pero si vamos a dejar hacer las cosas por la posibilidad de que se abuse de ello, mejor no atravesemos la pista tampoco porque no puede atropellar un auto. Pero no, la ley no se hace en función de o no deberían hacerse en función de las posibles excepciones o de los posibles abusos. Claro. Lo hago con otra intención y eso es inevitable. El otro agujero que lo llamo yo es el tema de la Eucaristía como tal. ¿Cuál es el sentido de la comunión eucarística? Que además es una celebración en comunidad, no individual, yo y mi Jesús. ¿Cuál es el sentido de fondo en la mente y la praxis de Jesús y tal como la pinta también San Pablo en el 1 Corintios? No ha perdido el sentido de la Eucaristía que le hemos sacralizado tanto, de comida, de hecho, lo mágico, la hostia, el pan, no lo toques en la lengua y todo. El sacrificio. Y no como el pan en singular que se parte y reparte y comparte para unirnos entre nosotros y unirnos con Jesús. Esto soy yo, pero no yo como persona, pues no, está físicamente ahí a mi costado, no puede ser ni el pan, pero quiero que expresa esto, mi comunión con lo que Jesús encarna, un proyecto de vida, un proyecto de un mundo más humano, como decía González Faust, otro mundo es posible. Y que me aúno a ese proyecto y cuando entro en comunión con ese Jesús, yo quiero asumir su propuesta, yo quiero vivir lo suyo. Eso es lo que estoy expresando. Pero creo que tenemos que repensar en buena medida el sentido de la comunión eucarística, del pan, que no le damos el vino, por si acaso tampoco. Eso facilitaría el acceso que estábamos hablando de lo... La gente me lo dice, pero para ello quisiera acumular y no puedo. ¿Por qué no? Pero porque está en... Por favor, está en pecado, tenemos que revisar también que entendemos por pecado. Cuántas cosas son pecado y van a ir a acumular. Estafan, tienen doble contabilidad, mienten al vecino, ahí los más tranquilos, aquí no pasa nada. Aquí hay algo que no está bien repensado. Esas son tareas que quedan pendientes, decía Dios. Yo creo que tener la audacia de repensar serenamente con la mano en el corazón, pensando en las personas para dignificarlas, levantarlas, animarlas y hacer cristianos que se sientan felices y que ven que el cristianismo le aporta a ser mejor persona. Esta nueva tendencia que está marcando el Papa de Roma, ¿se está empezando a vivir en la iglesia peruana? En la iglesia peruana, en la iglesia peruana, es muy ancha, con 50 hijos. La jerarquía, digamos. En un sector. En un sector. Yo diría que hay dos sectores. Como en muchos sitios, como aquí también. Uno que sigue con lo antiguo y otro que está feliz de la orientación, la práctica, los consejos y toda la postura del Papa Francisco. Y otro sector que simple y llanamente lo ignora. No existe. Te siguen citando a Juan Pablo II. Si es que, como ya no vive, pues ya no citan a ninguno. Y si citan, porque le conviene. Pero si no, silencio. No existe. Simplemente se dirán ausente. Como Jesús de Nazaret, es para muchísimas personas, valga decirlo, el gran ausente también. Por más que nos digamos cristianos. Más estamos preocupados de iglesia, que sea el obispo, que sea el derecho y Jesús de Nazaret. Yo digo, todos estos tiras y aflojas que se dan acá en el Vaticano y lo que veo yo en el Perú y lo que veo en Lima. ¿Qué tiene que ver todo esto que me lo explique alguien con el Evangelio y con Jesús? ¿Qué tiene que ver con Jesús? Esto está en sintonía con la propuesta de Jesús. El Jesús atestiguado en los Evangelios que es el que es normativo para nosotros. ¿Seguimos siendo buena noticia o somos mala noticia? ¿Hay posibilidad de entronque, de conexión entre esas dos sensibilidades eclesiales claras y definidas aquí y allí? Será un proceso como todo, no sea la noche o la mañana. Una avenida es la que está tomando en cuenta el Papa y son los nombramientos de obispos que sean pastores. Como decía esa feliz frase que huelan a oveja. Pero es que es lo que la gente espera. Hoy día la gente no se preocupa, por lo menos en mis latitudes, no se preocupa ni le interesa el tema del dogma, de la doctrina, del catecismo. Se preocupa de cómo nos llevamos entre nosotros, cómo somos capaces de acogernos, comprendernos, perdonarnos, celebrar, vivir la fe. No simplemente discutir sobre ella abstractamente y peor todavía en esa discusión a fundamentalistas que nos llevan a descartar al otro para querer imponer una visión única que es la mía, que hoy es así y mañana será distinta. Y eso quiere imponer. Eso es terrible. Eso cuesta mucho, ¿no? Pasar de la iglesia del poder a la iglesia del servicio, dejar que dejen de ser príncipes los jerarcas para convertirse en servidores de la comunidad, eso está costando, está chirriando, no se oye. Porque hay gente que ha hecho carrera con esto. Yo me pregunto a veces cuántos de ellos verdaderamente viven una fe existencialmente en relación con Jesucristo. ¿Cuántos se les ha quedado aquí en la cabeza? Algunos dicen son cristianos. Sí, sí, sí. Sí, sí. O creyentes. Es que uno mira afuera y pregunta de qué estamos hablando y eso es muy triste. Tenemos que volver a nuestras fuentes, volver también a este Jesús de Nazaret, Jesús glorioso, Jesús triunfante. Jesús que caminaba, Jesús que conversaba, que acogía, que es lo que el mundo necesita, necesita el calor humano. ¿Eres optimista de cara a esa que se vaya imponiendo un poco o asumiendo? El Papa me da motivo para ser optimista. Sí. A partir de ahí sí me da motivo. Antes tendría mis dudas. Serían los pocos rebeldes al margen que se atreven a hablar a otro discurso. Con el Papa actual... Llegaste a pensar que sería posible un cambio, una revolución tranquila, digamos, desde arriba. Siempre decíamos, no, eso tiene que venir de abajo. No, 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 está viniendo de arriba pero es lento obviamente porque no puedes patear el tablero y causar una conmoción sin dar tiempo a que se vayan asimilando las cosas. Mira, pasos... Por tanto, ahorro una comisión para que estudie la posibilidad del diácono femenino. A ver, dime si eso no es un gran paso. Y eso está dando un paso. ¿A qué se llega es otra cosa? Pero el hecho de que se enfrente y se toque directamente me dice mucho. O sea, que es un proceso que posiblemente ni siquiera el mismo termine. Lo habrá iniciado... Pero ya hay un rumbo marcado y eso ya está para quedarse. ¿Tú crees que es irreversible decir que no puede venir el próximo papá? Va a decir lo que quiera pero en la mente de muchos va a quedar como un tema abierto. Es que no es que tú digas está prohibido tal cosa que por eso desaparece del horizonte de las discusiones porque sigue quedando ilatente. Que no lo digas abiertamente es otra cosa. Pero va a estar ahí. Porque los hechos te claman, gritan. No puedes... ¿Cómo se defienden los resistentes? ¿En qué se basan para resistir este cambio evangélico, digamos? Que hay necesidades básicas en el ser humano. Eso es un tema que he estudiado y que tengo demasiada materia como para publicarlo. Si algún día me da Dios la paciencia. Es el tema del fundamentalismo. Que lo vengo... Desde que me votaron en Lima en el 2000. que sufriste en tu propia carne y después lo reflexionaste. Tuve que trabajar el libro de Hobb que fue genial. Esa es toda otra historia. Me invitaron a hacer un comentario sobre el libro de Hobb cuando yo me sentía como Hobb que me había dado patada en el rabo y lo trabajé y bien felices con un verlo divino también en la colección de comentario latinoamericano. Ahí está. Ya pues ya he ido viviendo muchas de estas cosas. Y veo que si hay razón para pensar en un futuro diferente que cambia pero ¿qué que provoca esa resistencia? Es estos dos temas que decía seguridades y certezas. No me muevan el piso no me cambien las cosas porque si es que cambia yo no puedo psicológicamente no es porque no quiera psicológicamente el fundamentalista no puede procesar los cambios y necesita certezas a nivel intelectual. Dígame usted ¿qué es lo que tengo que creer? O sea que son incapaces de cambio de chip. Así es. Pero habrá que reformatearse como los ordenadores hay que reformatear. Te voy a decir casos el ejemplo que te lo voy a ilustrar dos hijos de una misma familia hermanos los dos uno es muy liberal suelto de huesos y el otro es un conservador de más no poder un fundamentalista que no soporta uno se va y si lo pones aquí y lo mandas a Afganistán o sea sería un talibán muchas veces digo uno de estos cuestión cultural me lo traslado a Afganistán le pongo un kefi encima y una metralleta tienes un talibán porque la mente es exactamente la misma mente impositiva intolerante en cuanto se sienten amenazados en su o cuestionados en sus verdades en sus certezas inmediatamente notas que hay un tono que le cambia la cara se ponen serios rígidos te cuestionan y no tocan el tema te atacan como persona tú eres un talado no lo que tú dices tú eres entonces descalifican descalificaciones adómino porque no tienen argumento entonces es y viene la agresividad te viene el ataque el ataque eso se ve en internet entonces es una estructura que yo se ha estudiado también hasta el cansancio es una estructura psicológica y esta persona no puede lo estamos padeciendo en la jerarquía católica y en las bases católicas claro no somos exención minoritaria quiero creer yo también quiero creer hay algunos se convierten pues hay algunos sí bueno han sido hijos de la formación que les dieron y ahora están viendo las cosas distintas y las van asumiendo pero hay quienes no pueden porque pierden el piso y no tienen a qué agarrarse entonces todo esto de relativización de la cosa los cambios los inestables no o sea déme usted Trento eso fue santificado y se acabó la discusión el drama de la gente joven de los curas joven los religiosos jóvenes que han sido formateados en ese en ese fundamentalismo y ahora tienen que hacer el cambio de y eso es terrible porque eso se lleva de encuentro a las personas entonces nuevamente priorizas la ley los conceptos la doctrina las instituciones pero no las personas entonces gente sufre ellos también sufren porque se sienten siempre inseguros se tienen que sacar la garra la apologética para defenderse poner una muralla y aquí me siento bien entre los iguales y hacemos un clan de todos los fundamentalistas desde tal o cual corriente tal grupo tal movimiento tal y muchos terminan y muchos terminan convertidos en funcionarios de lo sagrado y amareados amareados ¿qué quieres decir? o sea tristes tristes amareados no lo ves felices suelto de huesos sonrido suelto de huesos tú lo ves ahí están una expresión muy bonita suelto de huesos yo lo veo yo lo veo sí porque sigues ejerciendo pastoralmente también claro y me dan pena es que me da pena el cristianismo si tiene un valor fundamental no solamente es que pone al hombre en el centro la genialidad de Jesús al hombre como prioridad y del hombre amar qué cosa más genial no me dice que vayas a la América que el 10% no amar y eso te hace libre y la libertad es un valor fundamental y te hace feliz exacto yo digo sobre lo cual también escribió un librito un comentario de la carta a los gálatas pero es un deleite si me dices de los libros del nuevo testamento cuál recomendaría la carta a los gálatas y te lo escribió un Pablo que fue fariseo que sabe de qué está hablando es un deleite como decía Eric Trome un famoso libro es miedo a la libertad miedo a la libertad y le tiene miedo porque esto agarra al ser humano y el ser humano no es un absoluto no es inamovible no es incuestionable entonces yo quiero estabilidad no me muevan el piso no me quiten la alfombra debajo de los pies dejen las cosas como están como siempre se hizo pero estás a espaldas de la historia y del mundo porque el mundo no va a retroceder tiene que meterse en la cabeza por más vueltas que le den o seducimos a la gente o ya no esto no tiene futuro al menos en occidente se está viendo ya la gente no se bautiza no se casa por la iglesia no hay vocaciones no ven que les aporta lo has dicho la palabra muy correcta de un librito de Federico de San Pablo un seducido por Jesucristo y que lo está haciendo muy bien y valga decirlo desde aquí también José Antonio Paola un hombre seducido por Cristo que transmite su entusiasmo eso y cuando lo captas no como una cuestión simplemente emocional y que ves que la propuesta de Jesús es lo más lógico lo más humano que hay y que puede dar sentido incluso a la gente joven de hoy que ande en búsqueda tenemos que apañarnos para dejar esos esquemas anquilosados abstractos fríos para darle calor darle alma al asunto por algo decían la teología la escritura debe ser como el alma la teología pero por eso creo que muchas las teologías son momias vamos terminando dos preguntas sobre tu tierra sobre Lima una sobre el contencioso de la PUCP de la Pontificia Universidad Católica ¿se va a solucionar? ¿está en bien de solución? está en bien de solución sí, sí, sí con la... ¿eres optimista de que todo va a quedar solucionado? sí, espero que sí porque es bien de todos dejen las cosas como están dejemos de estar peleándonos porque si es una línea así que sí se puede llamar católica porque hay de todo como una universidad dejemos de tener miedo a que haya un pluralismo dentro de la universidad el aporte está como con la vida católica porque aporta lo suyo pero no estemos con miedos y temores y mi sentido del asunto es todo lo que tengo como información es que esto va por buen camino en el diálogo con los cinco bispos que han nombrado ahora que forman parte de la administración y el manejo de la universidad que son muy buenos muy buenos entonces espero que ya se supere Cipriano Cipriano iba a salir no está no está en la comisión ya no está en la comisión o sea ya no es canciller no bueno no sé si se seguirá llamando canciller no tengo idea pero no tiene injerencia mayormente en la universidad no sé si algún recuello por ahí todavía puede tener algo que decir tu hermano garatea sigue allí tu hermano garatea sigue allí ay pobre hablo con él y dice sufre porque no le permite ejercer su sacerdocio abiertamente sufre el hombre estuve con él allí en su despechito de la universidad es un hombre es un hombre de quitarse la asamblea con una integridad con una entrega por favor más muy reconocido socialmente no es una comisión de la verdad claro claro no no me da mucha pena pero ahora se recuperará todo ese pero capital pero bueno pero su ejercicio como se cerrota en Lima depende del arzobispo obviamente y ahí está la trabazón y está todavía ahí trabado el otro tema que es muy reciente no sé si sabrás lo de Moreno con las implicaciones de los de los obispos auxiliares de Cipriani sí 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 no sé eso salpica demasiado al al arzobispo a la curia porque el obispo auxiliar del que estamos hablando que yo tengo entendido que es el obispo más cercano a Cipriani Chao Quispe Chao Quispe sí Raúl probablemente le va a salpicar no tengo idea de qué es lo que se está cocinando y por lo menos lo último que sé no sé si en este momento pero sí soy al arzobispo o se ha pronunciado pero le ha tomado tiempo reaccionar eso es una mala espina ahí hay gato encerrado no sé ¿no estáis cansados de que se provoque siempre continuamente problemas si no es por una cosa es por la otra si no es por unas declaraciones que haces por cualquier cosa de estas la cultura de la pedofilia y entonces la cultura de los movimientos ultra conservadores no nos preocupan a eso sodalicio figari y todo esto si tú eres si tú eres Grecia Santa otro movimiento ultra conservador no yo estoy personalmente cansado de eso porque no construye nada y opones creas todos cristianismos que están a espaldas de la realidad ¿con qué libro estás ahora? estás bueno ahora estoy con una tregua después de lo del divorcio que me sacó canas es la poca que me queda pero porque verdaderamente es uno que tuve que trabajar mucho pero tengo algunos temitas ahí me queda pendiente el del fundamentalismo el del fundamentalismo quieres abordar si ya me traigo más materiales para ponerme al día lo que pasa es que tengo demasiados materiales y no tengo el suficiente tiempo y paciencia ni para poder sentarme en eso porque estoy en una parroquia entonces que me llaman que para arriba que para abajo que hay que hacer esto que una charla o sea la pastoral te lleva tiempo si ahora estoy como ya no me enseño ahora estoy más involucrado en nuestros colegios los colegios nuestros con los jóvenes además es la perspectiva del joven con sus inquietudes lo cual es un bien también si porque me rejuvenece eso rejuvenece si el contacto con la gente joven si el contacto con los jóvenes te contagia el reto es animarle lo que hablábamos hace un rato a entusiasmarse por Jesús y por su propuesta que yo lo veo claro y en la parroquia también hay que hacerle ver que la propuesta de Jesús es una propuesta realmente válida realmente humanizante realmente dignificadora ahí nos lo jugamos ahí nos es que en torno a eso nos jugamos no en torno a ideas y conceptos que hemos ideologizado todos estos movimientos ultras la mayormente es como ideología no es Jesús su tema su tema es si la doctrina tal si el pecado original si el patrimonio que si la eucaristía y Jesús el gran ausente aquí hay algo que está de cabeza hay algo que está de cabeza el gran incómodo se lo volvería a crucificar primer evangelio y después doctrina que decía claro por supuesto pero lamentablemente la historia nos fue llevando por otros cauces bueno que se entienden pero ahora nos toca conscientes de eso de retomar el camino vamos a celebrar los 500 años de la del manifiesto de Lutero y Lutero si lo lee las 95 tesis tenía razón ese testimonio y la incapacidad del diálogo y de la apertura y de la comprensión te alegra que el Papa esté rehabilitando todo ese mundo de alguna manera me entusiasma me siento bien respaldado esperarías más esperarías que el Papa rehabilitase realmente pues a un Gustavo Gutiérrez a un sobrino a toda esta gente que ha sido perseguida o no hace falta yo creo que no hace falta yo no creo que explícitamente decirlo ya porque eso crearía más resquemores nuevamente fastidios innecesarios y ya están rehabilitados o sea de facto ya están ya están asumiendo sus ya se agotó el discurso de la condena claro hay grupos que todavía siguen hablando de la teología marxista de la liberación todavía están con la fijación del marxismo están obsoletos pero sí con ese tema pero ya esos son minorías la realidad no golpea en la cara ni un Papa que nos está ayudando a abrir los ojos guste o no no se puede objetar y no le gusta eso es otro asunto pero por gusto no vamos a estar peleándonos y esto dije y dice anima para verlo con alegría con sentido con fiesta y dejando a lado lo que nos separe y nos distingue respeto guarde respeto pero saber eso amarnos en buen sentido como lo está haciendo el Papa con palabras y con gestos que habla más fuerte que las palabras con sus imágenes con sus comentarios con ser con quién es y cómo está viviendo en Santa Marta sencillo don Eduardo muchísimas gracias un placer gracias por la conversación un placer y un placer y un placer un placer con